Allá le vuelve su boda, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces, que Dios, que Dios, que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el hinchel instante de una aventura. Señora bonita, yo, yo siempre la sueño. Mire que ironía, yo amándola tanto. Dicen por ahí, que usted tiene dueño.